Ya está todo preparado para que Zaragoza reciba una nueva edición de la carrera del Ebro. Será el próximo domingo 11 de marzo con salida desde las pistas de atletismo del Actur. Un recorrido de más de 18 kilómetros que atravesará la estepa del campo de maniobras de San Gregorio y la ribera del río Ebro y que se consolida como ejemplo de cooperación cívico-militar. Primero que es popular y que todo el mundo la puede correr y eso es bueno para el deporte, que cualquier ciudadano la puede hacer, evidentemente con su riesgo de dificultad, que eso también es un reto y en ese sentido yo creo que a los deportistas populares también les gustan esos retos y en segundo lugar una actividad cívico-militar, es decir, comunión perfecta entre el ejército y la sociedad civil, yo creo que eso es importantísimo para la sociedad actual. Y es precisamente esta cooperación entre ambos ámbitos una de las principales características de la prueba que reúne varias finalidades. Primero yo creo que es consolidar esta prueba que ya es en la sexta edición, ya está bastante consolidada. Para nosotros, concretamente para el ejército es un objetivo muy importante el acercar la sociedad civil y el estamento militar. Luego también otro objetivo es conseguir que parte de los medios económicos que se obtengan vayan destinados a proyectos de cooperación a través de la Asociación de Naciones Unidas en zonas en conflicto, por ejemplo en Líbano. En esta edición de 2012 se va a llevar a cabo el proyecto Tírame a Dar, una iniciativa organizada por UNESCO Aragón Deporte y la obra salesiana de Zaragoza, enfocada a la recaudación de fondos para el desarrollo de proyectos sociales mediante el fomento del reciclaje. El reciclaje, que hoy día es una de las pautas principales, incluso del gasto en promoción de las instituciones, el que todos reciclemos, que realmente esto beneficia no solo a las arcas institucionales, sino también a medio ambiente y a la vida que nosotros realizamos, pues realmente sirva para que la inscripción salga más barata. Es otra innovación, es la primera carrera del mundo en el que se puede pagar parte de la inscripción si la gente trae, los corredores traen, unos cartuchos de impresión que el mismo día de la recogida de los dorsales, por supuesto, se valorará. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 7 de marzo. Los dorsales, el chip y la bolsa del corredor deberán recogerse durante el sábado 10 de marzo en las instalaciones del centro hidrotermal Las Ranillas, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Gracias. Gracias.